Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de cooking. Hoy os vamos a preparar este riquísimo bruny de Nutella con solo 3 ingredientes. Si queréis saber los ingredientes que son y como prepararlos, seguid viendo este vídeo. Hola Juanan. Hola, ya tenemos todo listo para hacer de hoy. 250 gramos de Nutella o de la crema de chocolate de llavellanas que más os guste, 2 huevos y 60 gramos de harina. Lo primero que haremos será poner los huevos en un bol y batirlos muy muy bien. Después añadiremos la harina y batiremos bien hasta que no queden grumos. Y para terminar la masa del brownie añadiremos la Nutella, que le hemos calzado un poquito en el microondas para que esté un poco más líquido. Mezcaremos bien hasta que tengamos la masa homogénea. Y antes de meter la masa en el molde, lo untaremos un poquito con aceite. Y ahora si pondremos ya la masa. Y para terminar solo queda hornear el brownie a 180 grados durante unos 20-25 minutos. Y así de rico y jugoso ha quedado nuestro brownie una vez lo hemos sacado del horno y lo hemos dejado enfriar. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Si te gusta la receta dale al me gusta, si te gusta el canal suscríbete y si quieres seguirnos en nuestras redes sociales te las dejamos en la cajita de descripción. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!